Buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días, buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente, bueno, esto ocurrió el domingo en hora de la madrugada, donde somos alertados a las 4.30 de la madrugada sobre un vehículo que había hecho caso omiso al control policial, más precisamente a la entrada acá del puesto Caminero, ¿cierto? Bueno, personal ahí de este puesto había informado que habían tomado conocimiento por parte de Gendarmería, que en el puesto de Villegas también este vehículo no se le había dado la fuga, y bueno, cuando ingresa acá a la localidad hace caso omiso al personal policial que realizaba el control, que comienza a realizar una recorrida acá en la zona urbana, acá del Bolsón, y se logra ubicar este vehículo, un Gol modelo 94, color blanco, el cual estaba abandonado en el sector del barrio 36 Vivienda. ¿Pudieron identificar quiénes venían? No se logró detener a ninguna persona, ni identificar ninguna persona, a virtud que en el puesto, bueno, el personal logró observar el conductor que circulaba en este vehículo y queda acompañado por algunas otras personas, ¿cierto? Comisario, ¿hay testigos vecinos de alguien que vio que dejó el Gol blanco allí? Bueno, de acuerdo a las investigaciones que realizó el personal en el lugar, ningún vecino habría observado cuando el momento que las personas que habían abandonado este vehículo. Lo que sí, bueno, después se tomó conocimiento el día domingo en hora del mediodía por parte de la unidad segunda de San Carlos de Bariloche, donde una mujer estaba radicando la denuncia por la sustracción de este vehículo. Este vehículo, bueno, estaba con su llave puesta en el rodado, por tal motivo, bueno, se van a realizar las diligencias para proceder a la entrega a la propietaria, ¿cierto? ¿El auto fue dejado en cercanías de la pasarela de Viamonte? Exacto, sí, en el sector del barrio 36 viviendas fue dejado este vehículo abandonado con las luces encendidas, tenía la llave puesta en su respectivo tambor, ¿cierto? ¿No se pudo verificar tampoco que lo hayan utilizado para cometer algún ilícito en Bariloche o en el camino hacia acá? Hasta el momento no está confirmado, realizamos las averiguaciones ese mismo día con todas las unidades del área de Bariloche y la parte acá de la comarca, no hemos tenido registro de un hecho donde estaría involucrado este vehículo, ¿cierto? La pasarela de Viamonte tiene cobertura de cámaras de seguridad, ¿están siendo analizadas para ver si se puede dar con algún tipo de referencia de los que robaron este auto allí en Bariloche? Sí, exactamente, están analizando las cámaras de seguridad, hace mismo en el lugar trabajó personal de criminalística para el levantamiento de jueces de alquilar dejado por las personas, ¿cierto? Estaba trabajando en ese sentido, bueno, vamos a esperar el informe por parte del gabinete y de la brigada que está analizando las cámaras de seguridad. ¿Qué pasó en el barrio Los Cipreses? Bueno, esto fue el día jueves, hora de la noche, 22.30, tomamos conocimiento de una agresión que habría sufrido el propietario de un comercio que estaba en calle Ajuénega y Cipresales, donde el propietario había tenido un inconveniente con unos clientes que son ocasionales de lugares, personas conocidas en el ambiente policial, ¿cierto? Donde estas personas le habrían agredido al propietario, arrojándole piedra y provocándole lesiones de carácter leve, corte en el cuero cabelludo, por tal motivo se convocó la ambulancia, se procedió al traslado al hospital del propietario, donde fue asistido y posteriormente se le radicó la respectiva denuncia. Perdón, comisario, ¿tenían un arma blanca los agresores? Eso se corrobora posteriormente por parte de la denuncia que radica la víctima, donde hace mención de que uno de ellos había exhibido un arma blanca. Se tratarían en principio de tres personas, ¿cierto?, que habían agredido a este hombre. Si bien por la policía cuando nos arribamos al lugar procedimos a la detención de dos de ellos, una persona mayor de edad y su hijo que es menor de 17 años, se procedió a la demora de este joven y posteriormente, bueno, se hizo entrega a la promoción familiar y que se hizo cargo del menor, ¿cierto? ¿Le exigían dinero y bebidas al propietario del negocio? Conforme cuenta la denuncia, bueno, lo que le exigían o le fueron a ofrecer fueron algunos elementos, ¿cierto?, para la compra, una llanta y otros elementos que le habían ofrecido al hombre. Bueno, él se negó a comprar esto, bueno, y ahí es donde se produce el altercado, ¿cierto? Comisario, ¿esto podría estar ligado con este grupo de personas que ha llegado desde la zona del noroeste de Chubut en un colectivo que está circulando por las redes sociales, que hablan de que serían personas con prontuario en ese sector de Chubut, que se dedican a robar y luego vender el fruto de lo robado? Bueno, en caso de este donde fue damnificado víctima del comerciante, estas personas que fueron detenidas son de acá de la localidad del Bolsón, son personas con antecedentes, el hombre, el padre, el mayor, ¿cierto?, tiene antecedentes por delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, es conocido acá en el ambiente, son de acá de esta localidad. En cuanto al tema del colectivo, bueno, esto no está corroborado acá en la localidad del Bolsón, no hemos registrado denuncias en cuanto a que estas personas hayan cometido algún hecho, pero está personal informado de la circunstancia, ¿cierto?, de lo que ha salido en las redes sociales. De todas maneras, están al tanto de la situación y procederían ustedes, por lo menos, a identificar a quienes andan sobre este robado? Sí, sí, en cuanto a la identificación de las personas, en todos los operativos se identifican personas, no es ajeno este vehículo, ha sido identificado, tenemos los datos de los propietarios, como todos los operativos que se realizan, ¿cierto? Comisario, ¿algo más? ¿Recuperaron una moto que había sido robada hace un año? Sí, exactamente, esto fue durante la semana, el personal policial que realizaba los controles vehiculares procedieron a identificar una moto, a su ocupante era un menor de edad, con esta moto, al ser arrojado al sistema de informática que tiene el 911, surge que tenía un pedido de secuestro, de un hecho que habría ocurrido en la localidad de San Carlos de Bariloche, por un robo de este vehículo, por tal circunstancia se han iniciado las actuaciones judiciales, y bueno, se ha convocado al propietario para el reconocimiento de este vehículo. Bueno, ¿el joven quedó detenido, demorado? No, no, el joven fue identificado en el lugar, posteriormente se procedió únicamente al secuestro del vehículo, una vez que se confirmara bien si tenía el pedido de secuestro, y una vez que tenemos la información corroborada, va a ser citado por parte de la fiscalía para la notificación a su progenitor, ¿cierto? ¿Hubo otro robo en el radiocéntrico que esclarecieron rápidamente? Sí, exactamente, bueno, este fue el día sábado, no era de la madrugada, a las 4 de la mañana se nos informa sobre una persona que habría cometido un hecho, habría aparentado un vidrio de un vehículo que estaba estacionado en calle Dorrego y avenida San Martín, cuando se concurre personal, proceden a la detención en cercanía a 200 metros, el lugar a una persona con características similares a su vestimenta, que era el presunto autor del hecho, se procedió en primera instancia a la detención de este joven por la abrigación de antecedentes, dado que es una persona con domicilio en Buenos Aires, posteriormente se presenta a la propietaria de una camioneta que había quedado estacionada ahí en Dorrego y San Martín, informando de que había contactado el daño de uno de los vidrios de su camioneta y del interior le faltaban el teléfono, un perfume de mujer y otro efecto de menor valor. Una vez que en esta unidad el joven que había ingresado detenido entre sus pertenencias tenía estos elementos que denuncia la mujer, en tal circunstancia se dio conocimiento a la Fiscalía y se procedió la notificación por el delito de robo, ¿cierto? Como se marca siempre, recomendar a lugareños y turistas, cuando dejan en los autos estacionados, no dejar cosas que puedan llamar la atención a la vista. Sí, exactamente, esto es comúnmente lo que ocurre en época de turismo, ¿cierto? Cuando hay muchos turistas que dejan muchos elementos a la vista de los rados, ¿cierto? ¿Comisario? ¿Comisario, es de aquí, es mayor de edad y es de acá, el delincuente? No, no, él tiene domicilio en Buenos Aires y es mayor de edad, sí. ¿Y acá que está residiendo en el bochón? Sí, estaba de paso acá en esta zona, no tenía domicilio fijo acá en esta localidad, el domicilio era de Buenos Aires. ¿Este ladrón quedó detenido? Sí, exactamente, quedó detenido por el laxo de 24 horas, una vez que arribaron los antecedentes, bueno, al no registrar algún pedido de otra justicia, se procedió a la notificación de las causas. Si está de paso, ¿cómo es que este ladrón va a pagar lo que hizo, romper el vidrio del vehículo, el daño? ¿Cómo lo paga si recuperó la libertad y si está de paso se va? Sí, bueno, eso queda a disposición de la Fiscalía, ha sido citado para la Fiscalía para que dé su testimonio, ¿cierto? Comisario, gracias. Buenos días. Bueno, Miguel, ahí teníamos... Bueno, Miguel, ahí teníamos...